Buenas gente, volvemos con Halloween en Harry Potter Magic Awakened y hoy os traigo más información de lo que viene esta temporada de Sombras del Castillo Halloween se acerca, ¿quién será el mago o bruja más atrevido? Aquí podremos obtener estas futuras recompensas Las tarjetas, el oro, gemas, veremos a ver qué mecánica nos trae El misterio de Peggy, del 28 del 10 al 14 del 11 nos trae de nuevo una historia con Daniel como protagonista y una serie de puzles que nos permitirá conseguir más tarjetas de acción para los futuros regalos, premios o recompensas de este evento, entre ellas la skin Baile temático de Halloween, área de otoño con un escenario temático de Halloween como ya os adelanté y una nueva canción temática, entre otras cosas No os voy a poner la música, ya se ha desvelado, se ven los fantasmas pero no os voy a poner la música porque me van a tumbar el vídeo por copyright como ya me pasó y no me la puedo jugar También tendremos la oportunidad de conseguir estas recompensas dentro del club de baile así que ahora es la hora de invitar a tus amigos y echar unos bailes Llegamos a la panadería dulce y misteriosa, del 28 del 10 al 14 del 11 Truco o trato, decora tu puesto de postres y hazlo único Nos llega un nuevo conjunto de muebles llamado Pasado Brumoso y esta vez, al menos en la versión asiática, especifica el precio en rubies 980 nada menos, eso sí, el conjunto es espectacular Vendrá acompañado de otras ofertas como las llaves rubies Iconos de avatar o un pack variado de Halloween que parecen stickers, muebles, llaves, no sé, bien bien, es un batiburrillo de cosas Búsqueda del tesoro secreto, un nuevo modo de juego o evento del cual no tengo muchos detalles así que ahí se queda Búsqueda del tesoro secreto, veremos más adelante qué es lo que es También nos trae un poquito de la skin gótica esta que del castigo de la sombra o fantástica o no me acuerdo como se llamaba que en principio la podremos conseguir con las tarjetas de acción que iremos consiguiendo con los otros modos de juego que nos irán dando estas tarjetitas azules que habíamos visto antes en pantalla Y otro de los premios que podremos conseguir con dichas tarjetas o eso imagino será mucho oro, fragmentos de eco y toda esa basura que nos suele tocar normalmente Parece que también llegará otra vez ventajas de recarga acumulada que es eso de que metes dinero real y te van dando un bonus extra de recompensas con una escoba y algunas cositas así No me acuerdo ahora como se llamaba Esto aquí ponía recarga acumulada pero ahora no me acuerdo como se llamaba en la versión global Recordad que todo este contenido es oficial de la versión asiática y puede que algo no llegue a la global o llegue con algún tipo de variación ¿Vale? Hace poquito que se ha revelado toda esta información Así que os agradecería que os suscribirais, dejarais un like, comentarais Todas esas cositas gratis que me ayudáis muchísimo con el algoritmo de Youtube Y a mi es que me ayudáis mucho si hacéis cualquier interacción con el vídeo Lo voy a ir dejando por aquí Os he dejado toda la semana un montón de vídeos grabados y programados porque yo voy a estar un par de días fuera Así que darle mucho apoyo al canal estos días y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!